Palomita mensajera Palomita mensajera Anda dile a mi amada Que sin ella yo me muero Y desfallece mi alma Palomita tú que sabes Tantas historias de amor Dime cuál es el secreto Para que vuelva mi flor No hay secretos en el amor Solo hay que ser sinceros Ya no llores, guau y chayay Porque diablos no vendrán No hay secretos en el amor Solo hay que ser sinceros Ya no llores, guau y chayay Porque diablos no vendrán Palomita mensajera Anda dile a mi amada Que sin ella yo me muero Y desfallece mi alma Palomita tú que sabes Tantas historias de amor Dime cuál es el secreto Para que vuelva mi flor No hay secretos en el amor Solo hay que ser sinceros Solo hay que ser sinceros Ya no llores, guau y chayayay Porque diablos no vendrán No hay secretos en el amor 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 ¡Cuál es el secreto en el amor !